William Warren Bradley, conocido como Bill Bradley, quien nació el 28 de julio de 1943 en Crystal City, Missouri, Estados Unidos, desde la tierna edad de 10 años, sintió una atracción fatal hacia el básquetbol, para el cual contaría con la altura requerida para ingresar a practicarlo. Pero más allá de eso, no tenía ningún don de la naturaleza que lo beneficiara. Era lento y poco ágil. Sin embargo, sí tuvo algo muy grande a su favor, cosa que él mismo nunca supo y que sólo podría entender hoy. Ante la ausencia de internet y redes sociales, no tenía elementos externos para distraerse y acomplejarse en tan tierna edad. Viendo a cada muchacho del planeta tener tan fácilmente lo que él sólo podría lograr bajo un titánico esfuerzo y disciplinado sacrificio, por lo que se dispuso a hacer lo que sabía que debía hacer si es que quería destacar y lograr sus sueños, practicar con endemoniado tesón. Luego de su gran insistencia, logró tener las llaves del gimnasio de su escuela, por lo que luego de salir de clases, iba a entrenar tres horas y media, los sábados ocho horas y los domingos tres horas más. No se permitió ni un solo día libre a la semana. Fue tanto implacable como serio. Y no fueron unos mesecitos y ya. Así hizo durante años, lo que nos muestra con su posterior desenvolvimiento como jugador profesional de la NBA durante 10 años para los New York Knicks, que hasta alguien tan torpe, lento y para nada agraciado como lo fue él en sus inicios, puede convertirse en alguien grandioso si se dedica exclusivamente a entrenar para ello. Por sentido común e instinto, supo que si quería mejorar, debía ser duro principalmente en sus debilidades, que eran el dribleo, los pases y la lentitud en su desenvolvimiento general. Ideó la forma de hacerse una modalidad de gríncola, lo que le colocan a los caballos de carrera para que solo vean hacia adelante, poniéndose en sus lentes pedazos de cartón, solo que en lugar de ponerlos a los lados, los ponía en la base. De esta forma se impedía ver el balón mientras practicaba el dribleo, obligándose en cambio a estar pendiente de la situación a su alrededor. Colocaba sillas en distintas posiciones de la cancha que simularan a los jugadores para driblear una y otra vez ante tales sillas, enfocado en aumentar su velocidad y agilidad. Ya con estas cosas tenía más que suficiente trabajo por hacer durante mucho tiempo. No perdió tiempo viendo miles de tutoriales y perdiéndose en infinidad de videos, como hubiese estado propenso a hacer hoy, sino que ideó una rutina y se apegó severamente a ejecutarla una y otra vez, hasta superar todo asco, hastío y deseo de rendirse. Poco le importaba que el resto del planeta fuera mejor que él. Él estaba enfocado en superarse a sí mismo y nada más. Tan intensa y espectacular fue su obsesión en ser mejor, que cuando iba por las calles se entrenaba para mantener la vista al frente, pero tratando de captar todo lo que hubiera a sus lados, sin voltear, con la finalidad de afinar su visión periférica, lo cual le iba a redundar infinitamente en la cancha. Hasta incluso en su propio cuarto practicaba hasta más no poder pivotes y fintas. No se andaba preguntando si algún día lograría tener lo que se necesitaba para llegar a ser un basquetbolista profesional, sino que mantenía calmada su mente con la constante acción y ejecución. Ahí está la clave, materializar en lugar de dudar, atacar una y otra vez. Ni siquiera cuando viajaba con su familia en las vacaciones, se permitió tener días libres. No había excusas. Cada día contaba. Por lo que en un viaje en un trasatlántico, se llevó su balón y vio en unos corredores muy angostos la oportunidad perfecta para driblear a toda velocidad, poniéndose incluso los anteojos con los trozos de cartón para desafiarse total y absolutamente. Este hombre, quien primero en la Princeton University y luego como profesional de los New York Knicks, a quienes ayudó a ganar el anillo de campeón en 1970 y en 1973, fue conocido como jugador con una impresionante destreza para driblear, hacer pasmosos y prodigiosos pases, su gracia para los giros y fintas y una agilidad de la que solo pocos podrían presumir, a quien no se le escapaba nada pues parecía que tenía ojos detrás de su cabeza y a los lados, es el mismo que en su niñez lo único que tenía para aportar al básquet era su altura y nada más. Fue él y solo él quien se llevó a sí mismo donde quiso llegar. Promedió 12.4 puntos y 3.4 asistencias por partido en toda su carrera. Esta misma ética lo llevó a obtener una licenciatura en Historia de América de la Universidad de Princeton, una maestría en la Universidad de Oxford, ganar un puesto como senador para el estado de New Jersey en 1978 y escribir hasta ahora siete libros sobre política, cultura y economía. Aprende de Bill, deja de escuchar a tanta gente, gurús y expertos, y ponte a trabajar en lo que quieres ver materializado en tu vida. Confía más en ti mismo y crea tu propio sistema. Ataca la vida con todas tus fuerzas.